El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 20 de septiembre de 2022, realizó el lanzamiento de la Unidad de Audiología, Otoneurología y Foniatría, especializada en brindar soluciones a los pacientes con problemas en discapacidad auditiva, del equilibrio y voz. En nombre del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Aviles Castillo, el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, coronel Dr. Noel Vladimir Turcios Arróliga, expresó. El alcance más relevante de esta unidad es la atención de pacientes, tanto niños y adultos, con enfermedades auditivas, otoneurológicas y voz, que genera en su vida una discapacidad importante, tratando de ofrecerle una forma de poder rehabilitarse para incorporarse a la sociedad y sobre todo evitar la falta de comunicación efectiva del paciente para su socialización. La ampliación de estas nuevas capacidades es parte del Plan de Modernización y Desarrollo del Ejército de Nicaragua, aprobado por el comandante en jefe, general de Ejército Julio César Aviles Castillo, y de los procesos continuos de modernización y actualización tecnológica, que realiza nuestro hospital, todo con el objetivo de continuar brindando atención en salud de primera clase a nuestros funcionarios. Con esta implementación, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Davila Bolaños, continúa posicionándose como un hospital de referencia a nivel nacional, siendo el único en contar con una unidad altamente especializada y de tercer nivel, que integra ramas de especialidad médica y rehabilitación.